La poesía en mi voz Y esto es lo que hoy soy Tengo convicción de mi destino Implicándome en la multitud Fieles hijos del olvido Danza mostra muerte El silencio es música feroz Si aún fuese el canto Como un ángel unicelular Traeré la vida desde tanto espanto Perdón Me voy a presentar Soy ese instante saturado de odio Y belleza mágica Mi voz rompe el silencio Como una lírica frágica Espíritu doblegado Por experiencias dramáticas Dolor y amor de millones Describiéndolas en láminas Soy como una página Escrita con sufrimiento Languideciendo Marchitándose por dentro La angustia no destruyó Completamente mi cuerpo Alzo a mi frente Respiro, avanzo Siempre lo intento Soy como una hoja O una daga Tengo dos caras Soy la pasión del keto Y la rabia de quien lo ataca La intolerancia Y esa tolerancia grata Y la rebeldía sensata Con una mano en la estaca Soy la dos de mi gente Yo, ese íntocente La explosión interior Esa alegría que nos vuelve La desesperanza Esa frustración que nos vence Soy las lágrimas La debilidad La resistencia fuerte El alma de los míos Tanto ha sentido Lo que siempre Como tengo cosas Que hacer así fecundo Que me ve con manos Y pies en el mundo Donde por lo menos Pueda ser yo mismo Lejos de esta mierda Llena de egoísmo Afuera Y nada de miedo Afuera Siempre habrá luz Y me pierdo Nadie que pregunte Para abrirme el pecho Vienes el izquierdo Vienes el derecho Afuera Nada de miedo Afuera Siempre habrá luz Si me pierdo Soy la palabra sensata Un suspiro que se escapa Un quejido Un destino Una vida iluminada Un grito desesperado Impactándose en la nava Porque nada pudo hacer Que mi conciencia no despertara Soy fragilidad Fortaleza La ambivalencia Confusión y sutileza Pero buscando respuesta Sé lo que resistí Por eso mantengo la esencia Soy el alter ego de ustedes La rebeldía perfecta Pueda levantarse de la caída Sé que cuesta Si el esfuerzo no es suficiente Cuando se cierran las puertas Si la presión es hecha Y tu pecho se revienta Con tu sentimiento invade Arrancándome la fuerza Soy la melodía que te da aliento Para levantarte La humildad y la tensión A punto de desbordarse Solo tengo un corazón Y unos versos para regalarte La hiperfección y la razón Bendiciendo a los que parten 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 Como tengo cosas que hacer Si te cundo Que me ve con manos y pies en el mundo Donde por lo menos pueda ser yo mismo Lejos de esta mierda Llena de egoísmo Afuera Nada de miedo Afuera Siempre habrá luz Si me pierdo Nadie que pregunta Para verme el pecho Vienes del izquierdo Vienes del derecho Afuera Nada de miedo Afuera Siempre habrá luz Siempre habrá luz Si me pierdo Oh, oh, oh Oh, oh Que me manada de miedo De momento Siempre habrá luz 후 Si me pierdo Porque soy un espermato, soy Ya escucho la llamada Désame suerte, suerte, suerte